Por las rutas del recuerdo, llevando su mensaje de paz y amor Avanza el cantautor sentimental, Juvenal Ortoñez Villalba Y el acompañamiento de Amancio Velázquez en el arpa Cuando el amor se va, que desesperación Cuando todo termina, que triste es la vida Da ganas de llorar, da ganas de sufrir Al ver que el amor, que se va y no vuelve Da ganas de llorar, da ganas de sufrir Al ver que el amor, que se va y no vuelve No puedo comprender, que cosa es el amor La mujer que amé, dejándome se fue Pero no hay que llorar, pero no hay que sufrir Así como pierde el hombre, también pierde la mujer Pero no hay que llorar, pero no hay que sufrir Así como pierde el hombre, también pierde la mujer Ay corazón, corazón No me mates corazón Cuando un amor se va, ya nada se puede hacer A veces pierde el hombre, a veces pierde la mujer Cuando el amor se va, que desesperación Cuando todo termina, que triste es la vida Da ganas de llorar, da ganas de sufrir Al ver que el amor, que se va y no vuelve Da ganas de llorar, da ganas de sufrir Al ver que el amor, que se va y no vuelve No puedo comprender, que cosa es el amor La mujer que amé, dejándome se fue Pero no hay que llorar, pero no hay que sufrir Así como pierde el hombre, también pierde la mujer Te fuiste de mi lado, sin decirme adiós No te importaba nada, ni siquiera tus hijos Te fuiste de mi lado, sin decirme adiós No te importaba nada, ni siquiera tus hijos Para la señora María Rojas y Apolinar Arriba Cruz Mata Arriba Cruz Mata Urubamba Y todo el Valle Sagrado de los Inca Valle Jovenal Dale duro, dale duro, dale duro Para la familia Pinelba Farfán Por Poncarcampo Se siente, se siente, se gusta, te gusta Lo bailas, lo bailas, lo gozas, lo gozas Toda la noche Suavecito, ay que rico, movidito, gozadito, redondito, sacude mami Zapatéa, zapatea, 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 zapatea Allí está Jovenal, mírenlo, como goza Que bien baila, cuerpo soltero ¿Y dónde están las mujeres solteras? Arriba la manito, la mano arriba Arriba